Amigos, prácticamente esta es mi primera historia del día No tengo mucho que agregar, simplemente voy saliendo del hospital Ya lo verán en algún video, probablemente Nuevamente Nuevamente Gracias ¿Por qué no te va bien? Pues tengo un poquito de alergia al parecer Ok, así ya le vi ¿Comió algo que le hizo daño? Esta es desde hace como tres días Prácticamente es el tercer día con esta alergia ¿Y ha ido aumentando? No, en realidad como que se me quita y luego me volve a dar Pero ya llegó un punto en donde ya ahora sí me arquea Igual fui a un médico y también me recetaron, me inyectaron Y no se me quita No, ya sí Vamos a pasar para allá para tomar unos puntitos ¿Una molestia, dolor que tengo? No, eso no, ¿no? Picazón, comezón La circulación corta Sí, este hijo de la hija lo puede pasar a con ustedes Ahora que nos van a tener más el habitador Y ya Ustedes veis que cuando tiene que lo pase No, 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 no No, 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 no Ay, ya ¿Se ve muy paciente? Ok, parame Tiene llena de ronchas Tengo una pomada Puede estar porque no aguanta la picazón Pero ni así se me quita Tiempo de champú y de jabón Entonces probablemente sea eso Voy a tener que regresar a lo que usaba antes Pero bueno Lejos de ese tema, amigos Tengo así literalmente Salí del hospital Realicé una historia cuando estaba en la farmacia Porque no subí historias en todo el día De que verdad me sentía mal Subí una historia en el hospital Y como hoy mismo Desgraciadamente Una balacera bastante fuerte En Andares Que es la plaza a la cual Pues vaya que nos queda muy cerquita Es la plaza en la cual Creo yo que más visitamos Inclusive en varios videos Una balacera grande En la cual había un Interceptor Y todos los videos virales Tanto en redes sociales Como en las noticias Se alcanzan a percibir Cómo se ve el Interceptor Y no De verdad Todos los mensajes que tengo En mis historias en este momento Son Que esté bien Que por la balacera Que si fue a mí el atentado Que si el coche Era el mío Amigos Afortunadamente no Definitivamente no tengo problemas Con absolutamente nadie Pero se los aclaro También en video Yo no participé Para absolutamente nada No fui el del atentado Para nada Definitivamente Pero les explico Que mi Interceptor Police No es el único auto Escolta en todo el planeta Definitivamente Son unos de los autos Más utilizados Para este servicio De vehículo escolta Porque son coches Con muy buenas prestaciones Y que jalan muy bien Pero no es el mío Y no Definitivamente No fui yo Y no tiene nada que ver Con que yo haya caído al hospital Se los aclaré también En historias Porque pues no No era como que Dejarlos con la intriga Definitivamente para nada Y tampoco quería Que se malinterpretara O que ustedes mismos Dedujeran cosas que no Pero no No fui yo para nada Y todo bien conmigo Ya de hecho Estoy mucho Mucho mejor